Hola, ¿cómo están? Nosotros somos los Gonzayas 360 y hoy estamos haciendo un video de nuestro recorrido hacia... ¿dónde vas? A New Whistlin, Whistlin, algo así. Va a ser un recorrido en calles. Ajá, nada más como para que vean cómo están las calles y todo. Bueno, aquí vamos a ir... Bienvenidos, perdón, bienvenidos a la cámara 360. ¡Bum! ¡Bum! Aquí está el Walmart. Si la retomo de aquí, se ve. ¿Entería se debe ver? Ahí va pasando el SkyTray. Al igual si puedes aquí tenerla. Esta es la famosa plaza que hemos venido, que es Metrotown. Ah, no, es Metropolis en Metrotown. Y bueno, ¿qué les contamos? En esta semana que llevamos aquí, ya casi una semana. Mañana una semana. Mañana una semana. Ha sido agradable, pero en esta plaza en especial, en las tres veces que hemos venido, nos ha tocado ver cosas así de... Bueno, cuéntales tú. Puedes ser muy amarillista. No, 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 yo estoy manejando. Tú cuéntales, cuéntales. Pues es que el segundo día que venimos a esta plaza, de repente escuchamos gritos. Y estaba una persona diciendo que era su bolsa y que le dejaran su bolsa y cosas por el estilo. Pues resulta que esta persona se había robado prendas de ropa en una tienda. Como aquí no usan sensores como los que usan allá en las tiendas. Bueno, aquí tienen una que otra tienda, pero esta persona, esta señora, traía su bolsota y echó como cinco playeras envueltas. Entonces, cuando lo vimos, pues el chico de la tienda corrió a ella y le dijo que por favor le diera lo que se había llevado. Y ella, necia, que no, que no. Hasta que se decidió, le dejó la bolsa, bueno, le sacó, ¿no? Las cosas de la bolsa. Sí, la muchacha se había aferrado, la hace, pero no, pero estas son mis cosas, ¿no? Y el chico, pues es el chico que trabaja en la tienda de ropa y le dijo, no me importa, así quiero que me des las cosas que traes. Entonces, se lo dijo muy seguro y la chava también decía, no, pues esas son mis cosas, no las quería regresar. Hasta como después, no sé, como de 30 segundos o algo por el estilo, sacaron como cuatro o cinco prendas que traían la etiqueta. Y pues, no me acuerdo, creo que no traían sensor, pero sí fueron demasiadas las que tenía ahí. Entonces dijimos, guau, aquí también existe eso, ¿no? O sea, más bien se nos hizo muy, yo sé que todo esto existe en todos los países y en todos los lugares, pero se nos hizo extraño que era plena luz del día, ¿no? Porque no era noche ni nada y era en un lugar muy transitado porque esta plaza es demasiado grande y hay muchísima gente a todas horas. Y bueno, ya de ahí bajamos al Walmart y igual nos tocó ver a unas niñas como tipo hindús o algo así. Como de la India, sí. Ajá, se estaban pintando las uñas ahí, no compraron el barniz, pero se sentaron y se empezaron a pintar las uñas. Y como que volteaban a los alrededores para ver si nadie las veía. Ajá. Y también... Sabían que lo estaban haciendo de manera ilegal, de contrabando. Y pues bueno, las vimos y dijimos, ah, qué mala onda que hagan eso, ¿no? Bueno, quizás porque nosotros traemos el chip de no hacer cosas... Más de lo mismo. Ajá, o sea, si salimos de la ciudad es porque no nos agrada como para venir aquí y querer hacer más de lo que se hace allá. Miren, clases de bachata. Ah, sí. Ah, este de hecho se llena. Es este el saloncito, ¿no? Sí, las noches se super llena el salón. Ajá, aquí dan clases como de bailes latinos, tango y cosas así, pero sí se llena. Y bueno, esas mismas chicas, que será la media hora, nosotros estábamos escogiendo qué dulces compren. Bueno, más bien como tipo snacks, semillas, gomitas y así. Y esas mismas chicas llegaron y una de ellas metió la mano en las gomitas y se agarró un puño. Y yo dije, no puede ser, es en serio lo que estoy viendo. Pero, digo, además de que ya se fueron a pintar las uñas y todo eso, de verdad va a ser, se va a robar las gomitas. Y pues sí, se agarró su puño, las echaron en una bolsita, pero no las pagaron. O sea, se fueron a recorrer ahí el Walmart y seguramente se las terminaron ahí. Entonces nos hizo mala onda, ¿no? Porque en ese mismo día vimos a la señora que se estaba robando la ropa, bueno, que la estaban siguiendo. Y a las estas chicas. En cuestión de una hora, hora y media, algo así. Ajá, o sea, y dijimos, guau, se nos hacía sorprendente. Sorprendente, eso sí nos dejó así de, es en serio. Y el día de... Creo que fue ayer. Ayer, ven que subimos el video de los tuppers. Pues estábamos en ese tienda igual, estábamos grabando y después nos dedicamos a ver lo que podíamos comprar o ver. Y pues sí, empezamos ahí, ¿no? A distraernos con las cosas. Y de repente se activan los sensores, nosotros ya íbamos a apagar y se activaron los sensores de la entrada. Y de repente se empezó a escuchar también gritos. Estaban... ¡This is my bag! ¡This is my bag! Sí, una señora así, gordita, altota, güera, o sea... Y llevaba como unas bolsas de esas que son como... Tamaño jumbo. Ajá, donde a veces echamos como que en las cajas de zapatos o algo así. Y se estaba ahí la señora, se puso intensa, que era su bolsa, su bolsa, su bolsa. Y no inventen. Ya cuando el chico que estaba ahí como de seguridad o de la caja y le quitó la bolsa, sacó un buen de cosas. O sea, llevaba como... No sé, llevaba muchísimas cosas, pero cuando... De 10 a 12 artículos. Ajá, pero como casuelas, vasos, o sea, no sé. Traía de todo. Traía de todo. Y... Ay, no, sí fue muy desagradable ver eso. No sé, quizás porque no hay tantos sensores, ¿no? Pero ahí sí había sensores. Supongo que ya es gente que lo hace y... Pues ya les da igual si los cachan, ¿no? Porque aparte ni siquiera se la... No vimos que llegaran policías. No sé si la dejaron ir o la reportan a otro lugar. No sé cómo funciona. Pero al menos ahí no llegaron a intervenir policías. Ni tampoco la ataron. O sea, nada, ¿no? O sea, simplemente le pidieron la bolsa. Una vez que la soltó, yo ya no vi a dónde se quedó la señora. Pero el chico que la recogió la bolsa estaba sacando lo que se había llevado. Y sí eran bastantes cosas. Eso fue... Hasta ahorita ha sido lo más feo que hemos visto. No sé si se alcanzó a ver. Ahí estaba gente de como tipo de cosplay. Esos de las personas que se... Hay paréntesis. De las personas esas que se visten como de anime. Pues sí, eso ha sido como que la parte fea que hemos visto hasta el momento. Seguramente esto no es nuevo, que ya se lleva desde hace tiempo. Y es algo que ya saben las autoridades, seguramente. Pero, pues bueno, es algo que nosotros percibimos y sí se nos hizo muy mala onda. Pues también les queremos contar con respecto a nuestro estatus de vivienda. Es curioso. De repente, cuando antes de llegar a Canadá, es... No te podemos rentar porque ya van a venir a visitarlo y seguramente ya lo van a rentar. Y ahora que estamos aquí, para los departamentos que nos llaman, al menos dos que nos han gustado muchísimo, nos han dicho, danos chances mínimo hasta el martes. Y otra persona que la visitamos hoy, nos dijo, danos chances mínimo hasta el lunes. Y quería hasta el 15 de agosto originalmente. O hasta el primero de septiembre. Para los que estén viendo este video de primera instancia, nosotros llegamos un 21 de julio del 2019 a Canadá. Y pues llevamos una semana. Entonces estamos como a, ¿qué? 26, ¿no? 28. 27, creo. Entonces, en esta semana habíamos rentado un Airbnb. 27. Y pues realmente ahorita no hemos, como que he tenido mucho chance. La verdad no hemos tenido mucho chance de ir a visitar los lugares. En primera, yo siento de mi parte que ha sido como que el trabajo. Porque ahorita, pues yo entro de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Pero he salido un poquito más tarde. Entonces cuando hemos salido, bueno, cuando salgo del trabajo, hemos ido a tramitar algunos documentos. Como la apertura de la cuenta, la cuenta de banco. Que el número de seguridad social. Este, el número de celular. Pues hacer algunas compras que necesitamos para, no sé, desde el desayuno, ¿no? La leche y el cereal. Cosas tan básicas. Nos ha quedado como que con el tiempo muy cortado. Y pues ahorita vamos a ir a ver un departamento. Este departamento se ve bonito, la verdad. Sí se ve que está agradable. Pero la idea no es quedarse ahí. Porque la verdad es que sí está un poquito lejos del trabajo y del metro. Entonces, pues lo queremos, si no cerca del trabajo, que sí quede, pues, caminando, ¿qué será? 10, 15 minutos al metro. Al menos al metro, para que se facilite su traslado. Porque ahorita rentamos el carro y nos facilita la movilidad, pero después de que termine la fecha de arrendamiento, pues hay que ver opciones. Sí, y pues ahorita que vamos a ir allá, pues aquí traemos todas nuestras maletas, ¿no? O sea, sería imposible moverse, ir a ver ese lugar sin, sin, este, ir a ver, sería imposible ir a ver ese lugar con todas nuestras maletas, ¿no? Todas nuestras mochilas, nuestras cosas. Y pues ahorita es por eso que nos estamos moviendo. Esperamos. Que para el próximo lunes o martes ya se determine. Y por lo mientras tuvimos que rentar otro Airbnb. Pues lamentablemente no es de que haya muchos disponibles. O sea, todos ahorita están súper, súper ocupados. Entonces, pues, tenemos que, recubrimos, escoger uno que sí estaba un poco lejos, está en Richmond. Pues ahorita sí nos aleja como que de la zona cerca de mi trabajo. Y pues ahorita nos vamos a ir a Richmond. Ese lo rentamos para lo que es el día domingo, lunes, martes. Miren, paréntesis, ese tipo de personas, así que tienen una discapacidad, que ya son adultos, tienen como un carrito y ya está bien padre. Sí, esa la... Pero bueno, este es nuestro recorrido al departamento que vamos a ir a ver. Y bueno, ya les estaremos contando qué tal. Y como menciona Axel, mientras estuvimos allá en la ciudad quisimos apartar citas, agendar citas para poder llegar y verlos. Entonces, no fue tan sencillo porque muchos ya pedían que estuviéramos aquí y decían, no, pues es que cinco días no, es mucho tiempo, ¿no? Tiene que ser casi de un día para otro. Para el domingo ya va a estar rentado. Hoy tengo tres visitas y ya se quieren quedar hoy. Ajá. Y estamos aquí y es así de, no, pues es que necesito más tiempo para que otra gente, más personas vengan, lo vean y yo tenga un bonche, un abanico de opciones. Y bueno, pues no ha sido tan, tan sencillo en ese sentido. Como también menciona Axel, quizás por su trabajo, porque como él trabaja fuerte del día, pues no nos podemos mover así como, ay sí, vente, vamos a verlo, ¿no? Hay unos que quieren que vayamos a las 12 del día o 11, entonces no es tan fácil, hasta ahorita no nos ha tocado tan fácil. Sí, hay muchas opciones, pero no todas te las muestran inmediatamente y hay otras que dicen ya, este, habitable a la de ya, pero en realidad no es a la de ya porque hay que pasar otros vientos, pero bueno. Entonces sí, esperemos que ya próximamente tengamos un lugar donde estar, porque la verdad eso de estar comiendo hamburguesas diario, ay es horrible, hay otras comidas. No, no es horrible, sí es rico, pero... No, yo ya estoy... Sí es rico, pero... No, el cuerpo no... No merece ser castigado, sí. Sí, pues ya llevamos toda la semana. Desde el lunes, o creo que desde el domingo. ¿El domingo? ¿Qué comimos el domingo? Pues seguramente hamburguesa. Ay, creo que sí, pongo algo de aquí. Y pues, es muy bonito, la verdad es muy bonito este lugar. Horas pico, pues no, nada que ver con las horas pico de la ciudad. Yo al momento de que salgo del trabajo, está todo claro, hay mucha luz, está tranquilo, la gente corriendo con sus bici. Entonces, por ejemplo, ayer viernes, vi más gente en bici corriendo y listas para disfrutar su día. Y también como dato, hoy que estamos, bueno, nuestras fechas que estamos en julio, está amaneciendo, sale la luz del día, eso de las 5, 5 y media de la mañana. Y se está anocheciendo, ya como 9 y media. Todavía se alcanza a ver un poco de luz, así en el horizonte, a las 10 de la noche. Nos hace falta tramitar nuestro MSP, que es el Medical Service Plan, que es por parte del... De un gobierno. De Service Canada, que es por parte del gobierno. Ese plan tienes que tramitarlo inmediatamente que llegas aquí y se te activa hasta los 3 meses. Si no tienes seguro, comentan que requieres contratar uno por tu cuenta. Ya sea que tú lo contrates por tu cuenta o que tu empresa, el lugar en el que vas a estar trabajando, te lo dé. En mi caso, Ana está cubierta por dos seguros. Está cubierta por el seguro, por la parte de Thompson Rivers University. Y está cubierta también por mi seguro, que viene por parte de la empresa. Este empezó a ser activado, o empezó a trabajar desde el primer día en el que yo empezaba a trabajar. Y ese aplica para familiares, es decir, para hijos. Entonces, en caso de que ustedes vinieran con hijos y en una empresa, lo más probable es que también tengan para sus hijos. En caso de que no tengan trabajo, cuando llegan aquí, tienen que tramitar el MSP y esperarse hasta los 3 meses. Anteriormente a eso, también no requieren activarlo. Y eso es completamente diferente al SIN. El SIN solamente es un número de seguridad social. Ese no se lo deben de compartir a cualquier persona. Normalmente te lo pueden pedir, nada más para las empresas, para el trabajo y, o sea, dónde vas a estar trabajando. Y también te lo piden para abrir una cuenta bancaria, principalmente. Hay algunas compañías de teléfono que también lo piden. Pero lo ideal es que sea algo completamente privado. Les queremos mandar saludos a todas las personas que han estado comentando. A Eduardo, a Iris, a un, a... Y va. Ah, pues mira, al igual tú los puedes checar ahorita de una vez. No, ya he supe. No, ya he supe. Muchos saludos chicos, gracias por comentar, por poner ahí sus dudas. Ahora sí que en lo que les podamos. Y también por su info, ¿no? Por ahí nos recomendaron visitar Ikea. Sí, Ikea. Ajá, que tener cuidado con los chinitos. Ah, sí, los chinitos. No, no nos ha tocado, la verdad. Pero sí son medio de repente, medio chistosos. Son chistosos los chinos, ¿no? Sí, de repente hablan muy fuerte. Pero no nos ha tocado nada, pero sí habíamos escuchado anteriormente que... Creo que es esta, ¿sí? Que ellos son como que groseritos con los ciclistas. No sé si con toda la gente, ¿verdad? Pero seguiremos compartiendo información que nosotros consideramos que puede ser útil para ustedes que quieren venir o que están en el proceso de llegar aquí a Canadá. Listo chicos, pues entonces eso va a ser... Esto es todo por este video. Nuestro primer video en 360 de este lado. Esperemos que sí se pueda alcanzar a distinguir bien porque estamos dentro del carro. Pero pues próximamente estaremos compartiendo más sobre lo que hay acá. Sí, no, no están... Como pueden ver hay solecito porque nos han preguntado... Ah, sí. Ay, este, es frío y es verdad que no puede salir, cosas por el estilo. No, la verdad es que está muy agradable. Como ya les mencionábamos anteriormente, el primer día que llegamos nos tocó un poquito... Este, pues... Bueno, fue un poco pesado porque no teníamos carro, traíamos nuestras maletas y no pasaba el bus. Y ahorita hemos andado en el carro, pero normalmente se siente bastante calor. Ayer salí a caminar como media hora y fue muy agotador porque el sol da directamente. Entonces no hay como que mucha sombra, como pueden ver. Hay muchos árboles, pero no hay mucha sombra. Y bueno, ¿algo más que quieres agregar? Muchas gracias chicos por vernos y también, este, no dejen de luchar por su sueño. Vale la pena, vale mucho, mucho la pena. Es un cambio drástico completamente. Y pues luchen por sus sueños. Háganlo realidad. Make it happen. Un fuerte abrazo. Bye. Hola amigos, y ya para finalizar este video, solamente les queremos mostrar en donde nos estamos quedando los tres días en los cuales estimamos ya nos den una respuesta para la casa en donde nos vamos a quedar durante un año. Al menos, como les habíamos dicho en el otro video, estamos aquí en Richmond, que está en la parte de abajo de Vancouver y pues está más alejado al centro, ¿no? Todo lo que tiene que ver con Bornaby y sus alrededores. Como pueden darse cuenta, también está muy tranquilo. Y vamos a entrar ahorita a la casa. Esta casa se llama Sonny House. Notoria porque le da mucha luz. Y también, como lo pueden ver, también tiene código, como es en la casa pasada. Vamos a ponerlo para acá. Aquí tenemos una pequeña salita. Aquí está el comedor y la cocina. Gracias. 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 Ok. Pues ahí ya se fueron nuestros amigos, nuestros vecinitos Todavía tienen el árbol de Navidad Aquí un tragaluz Y en la parte de arriba tenemos más cuartos Este ve sigue conectando para allá abajo Y aquí es donde estamos ¡Oh! ¿Quién está ahí? ¿Ya mero lo acabas? Estoy viendo lo que hiciste Lo que hicimos Aquí estamos editando el video Previamente lo que vieron a este Eso es lo que está Trabajado Eso fue lo que se editó Y bueno vamos a seguir viendo Pues aquí se tiene La lámpara La cama Un ventilador porque en la tarde aquí hace bastante calorcito ¿Qué hora son? Las ocho de la noche Son las ocho de la noche Aquí se ve sucio por la ventana Y aquí Aquí está La rejita Sí, sí se ve un poquito Se ve que es la malla Pero Tenemos la vista Un arbolito Bote de basura Que me interesa Para Para este de acá Y pues aquí está Nuestra comida premium Oye cuéntanos Cómo nos fue Al llegar aquí en la noche Fue complicado En la parte De que llegamos Y nos vimos Cuenta que tenía detallitos En la alfombra Tenía arañas ¿No? Tenía arañas Pero cuando llegamos Yo lo vi Es que usa alfombra aquí Bueno, hay alfombra Bueno, mira por ejemplo Este detallito Está sucia Y así Pero la de ayer se veía Como que más De hecho sentimos Bueno, yo siento que esta casa Ha de ser como Viejita Por cierto, ese es el baño Como que tiene muchos detalles Que no la hacen ver Como tan moderna Como los lugares que hemos visitado O sea, no está fea Porque no está la casa Al final Queríamos cancelarlo Nos haría más caro cancelarlo Que quedarnos Casi lo mismo Que no sabía cancelarlo Y pues ya dijimos Bueno, pues es parte de A lo mejor En este momento Ah, y muy importante Porque lo queríamos cancelar Porque no nos hemos bañado Ah, sí Ya llevamos Casi dos días Casi dos días El punto fue Que no nos dimos cuenta En la A la hora de alquilarlo Decía que tenía medio baño Pero nosotros No hicimos caso Entonces cuando llegamos Y le hablamos Bueno, más bien Antes de llegar Le hablamos Y dijimos Oye, es que nos acabamos De dar cuenta Que no tiene baño completo Entonces Si no hay regadera ¿Dónde nos vamos a bañar? Y él dijo No, no se preocupen Es un chinito Creo No, no se preocupen Hello my friend No se preocupen O sea, él suena bonito No es burla O sea, es así de La manera en cual Como que se expresa Al principio Sí nos da un poquito De miedo Pero ya Ahorita ya es así Como con cariño Así de Hello my friend There's no problem O sea, bien Bien, qué bonito No nos estamos burlando Nos dijeron Yo pensé Él nos dio la opción De que el día de hoy Nos iba a pasar A este cuarto Que ya tiene regadera Porque en el otro Como no tiene regadera Nos mandaba a otra casa A la que está ahí al lado A que nos metiéramos a bañar Entonces Él buena onda ¿No? Ya al final Ya con la cabeza fría Ya descansados Dije No, pues la verdad Es que sí Fue muy buena onda Muy superficial Porque hasta nos ayudó Y todo Y nos ofreció ¿No? A lo mejor alguien Lo haya dicho No, pues en la publicación Viene que no hay regadera Y ya no es mi problema Pero ya ahorita Está aquí como que Más tranquilo Este Me gusta más Y al menos Pues ya tenemos Regadera para Para darnos un bañito Y pues sí Aquí lo importante Es que ya tenemos el baño Y aquí solamente Vamos a estar Durante Este Vamos a estar Durante tres días Llegamos ayer sábado Vamos a estar Sábado Para domingo Que es hoy Domingo para lunes Lunes para martes Y martes para miércoles En teoría el miércoles A las máximo A las once de la mañana Tenemos que desalojar Y pues ahorita Este es de momento Porque estamos esperando Que nos resuelvan Cualquiera de esos dos De esos dos Hay uno preferido Pero esperemos Que ya para el martes Martes, miércoles Pero lo bueno Es que hay mil y un formas La verdad es que se puede hacer Siempre Siempre se puede hacer Cuando hay disposición Entonces recomendaciones Pues simplemente Pues que hagan su propio camino Esta es nuestra experiencia Nos ha complicado La primera semana Por trámites Por tema laboral Pero estamos Muy entusiasmados Estamos muy contentos Y ya queremos Quedarnos ahí En esa casa Tener algo fijo Y pues listo De momento Esa es nuestra experiencia Creo que Francisco Nos recomendó Ikea Ah, sí Muchas gracias Hoy fuimos Y la verdad es que sí Está muy padre Se encuentra Muchas cosas A buen precio Y de calidad Y también hay Un área de comida Y también es Muy barata Comí salmón Y fueron nueve dólares Comiste Como bolas Bolitas vegetarianas Y fueron como cinco dólares Cuando un Burger King Un McDonald's Viene costando diez dólares Unos once dólares Entonces se comió sano Rico Y en un buen lugar Así bonito Sí, ya con jugo, café Sí, y aparte Muy espacioso El Ikea Está muy chido La verdad Gracias por la recomendación Gracias Y bueno Bye 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 bye